¿Qué pasa, Perkins? Andís buscando pajautas malas y aculejas. Yo aquí en la playa, aquí con mis compañeros, chavos, están dando un copete y están haciendo fotos mías. ¿Qué eres, pautas? Aquí de Perkins soy la mente culada, te sopajo culado, en otra que ando ahí apagado. Está bien, si el Pablito te me mata, por favor, el meo, Jackson. Está bien, guacho culado. Te dejo lo mejor, sí, compañero. Igual va acá en que es independiente uno. Tres marcas, decía así, pollo culado. Cuídate.